La verdad que es importante recordar este nuevo aniversario del ADE, la importancia que tiene el ADE la pueden resignificar y poner en su verdadera magnitud cada uno de los habitantes de la Patagonia Argentina, que durante todos estos años encuentran en esta línea que cumple funciones de fomento, funciones de promoción, la única posibilidad de vinculación y una posibilidad de transporte aéreo que ninguna otra línea comercial le da. La ADE es una línea que no tiene una mirada de rentabilidad económica, la ADE es una línea que busca integrar al país. Estamos trabajando con nuestro secretario de Ciencia, Tecnología y Producción para ver si finalmente alguno de los Boeing que no utiliza más aerolíneas pueden pasar a integrar la flota del ADE, lo cual va a mejorar seguramente nuestra calidad de prestación, suplantando de alguna manera a los F-28 o los Fokers que hoy tenemos volando. Felicitaciones, la ADE, por este nuevo aniversario y fundamentalmente felicitaciones a todos los que hacen posible que la ADE siga siendo una línea de fomento que son fundamentalmente quienes trabajan para que todos los vuelos que tenemos puedan salir y para que el servicio que tengamos que prestar se brinde de la mejor manera posible. Muchas gracias. Gracias. Gracias.